La verdad que muy satisfecho con esto que ha presentado hoy el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, esencialmente son líneas de financiamiento para la actividad productiva, con tasas de interés, muy ventajosas con respecto a lo que estamos viendo en el mercado. Por un lado, un fondo de 150 millones de pesos destinado a la fruticultura, esencialmente lo que significa reconversión productiva, malla de granizo, defensa contra heladas, bienes de capital, con una tasa del 12,5% en pesos y el 0% en dólares, así como creo que es una propuesta que en el mercado financiero hoy no se observa, que lo vamos a canalizar a través de Fiduciera Río Negrina. Luego tenemos un aporte hasta 100.000 pesos, con una tasa del 2,5% para todos aquellos que son emprendedores, para aquellos que tienen un negocio o una actividad productiva y les falta ese envión para algún tipo de capital. Y por otro lado, un fondo de 200 millones de pesos destinado a todo el resto de la actividad productiva provincial, que ya cuando hablamos de producción hablamos de turismo, hablamos de ganadería o de pesca, en este caso con aportes hasta 5 millones de pesos, también con una tasa variable del 25%. ¿Estos beneficios los pueden ir a solicitar los rionegrinos, digo los fruticultores o los distintos rubros, directamente a los bancos o tienen que pasar por el CREAR? Pueden ir al CREAR o pueden ir a los bancos, o se pueden contactar con alguna oficina gubernamental. Lo importante es esto, es decir que el hecho de tener este acompañamiento del gobierno de la provincia a través del subsidio de tasa nos permite bajar una tasa, 25% variable, todos estimamos que la tasa va a bajar, 12,5% en pesos para la fruticultura, 0% en dólares, 2,5% de interés para los emprendedores, digamos un costo financiero sumamente competitivo para que este endeudamiento no genere ninguna cuestión negativa. ¿Y cuánto están las tasas a nivel nacional en un crédito corriente? ¿Entre el 60% al 70%, no? Sí, 60%, es decir, piense usted que si la tasa de VAX o de la tasa que pone el Banco Central está alrededor del 46%, de ahí para arriba están todas las tasas. Gracias.